su cinturón, no se lo vaya a quitar, ahí va bien, así va bien, yo te cuido mucho, no quiero que te pase nada los viernes, los viernes anda mucha gente imprudente manejando alocadamente yo le quiero, yo le quiero, quien te quiere, quien te quiere, quien te quiere, ya ves como te cuido cinturón salva vidas, ok, ahorita en la calle anda mucho, mucho borrachito, mucha gente bebiendo si, 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 por eso cinturón, ándale, ándale, tan bonita, tan bonita que lo quiere, que lo quiere, choco, 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 choco choco, 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 ch